¿Están ahí? Pues si están ahí yo estoy aquí Yo soy el campesino youtuber Y me vine a dar un paseo a la feria de Anato Vamos a ver quien viene por aquí Ay mire que cantidad paisano Que cantidad de gente que hay en esta feria Ay aquí están los de Baupés Los del Huila Los del Cauca Los del Meta Y están los de Nariño Y los de Guainía Que vinieron con toda su artesanía Vea me salvió en verso Y eso que estoy sin almuerzo Mire ahí están las artes Que hacen los paisanos de Guainía Y por aquí están los de Sucre Con la gente de Cincé Con la patrona Mire Doña Lucines García La alcaldesa Y su parodia El Tigre Bueno compadre ¿Cómo está la vaina? Hay un pueblo en la sabana De la Campiña Sucreña Que canta Que ríe Que sueña Al despertar La mañana Esa es mi tierra Cinceana Un relicario Un relicario Un relicario Un relicario Ay mire el ingeniero Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, mando a todos los paisanos. Claro, esto es un evento de alto, turmeque. Los sábados y domingos son días de descansar, y yo le digo a mi novio pues que me lleve a pasear, que me lleve a jugar tejo, para verlo emocionar, y que se haga una moñona, para poder celebrar, que me lleve a jugar tejo. Y aquí la paisana María Castillo, de la agencia de viajes Villamontes Tour, me invitó a Chiquinquiraya a conocer el occidente boyacense, y después los admiradores del folclore boyacense, bailaron como un trompo. Dándole vuelta al ayer, recordando mi niñez, con un paso a la vejez, hoy me colmo de recuerdos. Lo feliz que yo pasé, pues pa' mí mi impancia fue, el trabajo y el deber, y el respeto por mis viejos. Para mí fue el asadón, lapicero y borrador, la vereta fue el salón, donde un día yo me gradué. La maestra e instructor, fue la chaya y el barretón, el campo fue el profesor, a quien premios entregué. Una finca fue mi hogar, unos lazos y un pretal, cuando me iba a leñatear, mis espaldas maltrataron. Una reja para arar, unos bueyes pa' mí.